Dime un toque, give me a touch No, no sirve Quería desactivar la cámara esa, pero no tengo el, no tengo el aparatito que la tapa A ver Para que no haya interferencia Ahí te lo ve, perfecto Ahí quedé, quedé todo ¿Y quedé fritado? Se ve todo como algo, que se, como una nube, unos pajaritos Sí, sí, parece unos pajaritos volantes Es una tela sola Buenas tardes Buenas tardes, señor ¿Cómo andaste? Todo bien Me alegro, me alegro Bueno, ¿vieron el apunte de hoy? Estaba leyendo, hablaba de la programación orientada a objetos Perfecto Hoy nos vamos a ver, a dedicar un poco a la programación orientada a objetos No tengo más lugar en el escritorio Profe, yo tengo una duda Los ejercicios que estamos realizando ¿A cuándo aproximadamente se le tienen que ir integrando? ¿Tiene alguna fecha estipulada? Yo voy a poner ahora, a partir de ahora Antes del fin de año Pero Uh, cerré Cerré el aula Profe, le hago una consulta, digamos Respecto a la programación orientada a objetos Yo le digo en minorancia, en lo que pienso, puede ser que la programación orientada a objetos Es como que los programas, digamos, están como más orientados, digamos, fuera de computadora Por ejemplo, qué sé yo, un lavarropa, qué sé yo, un, no sé, un microondas ¿Así? Nada que ver con eso, ¿no? No, 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 es como que no Yo le mandé a hacer un trabajo práctico cero donde figuraba eso ¿Cuáles eran los paradigmas de programación? Yo sé que habla todo aquí, que es abstracto, clase, este otro, ¿cómo es? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Vemos la clase de hoy Y al finalizar la clase me volvés a preguntar cualquier cosa Si no quedó claro Ok, ok A ver si te aclara, si te aclara un poco lo Sí, 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 obvio A ver si uno pregunta, ok ¿Qué? Ok, ahí está creado Igual no se apuren con el trabajo práctico No se apuren Bien A ver cómo hago con esto Listo Bueno, a ver el apunte Uy, que tengo 20.000 ventanas todavía Espérame un segundo que voy cerrando ventanas Ok 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 Apunte Tiene abierto otra cámara, profe Sí, sí ¿En serio? ¿Cómo se dieron cuenta? Ahí está He vuelto Bueno, vamos con el apunte entonces Vamos a hacer un repaso Digo yo repaso Pero bueno Por ahí no lo vieron así como lo Lo vamos a ver ahora A lo mejor sí, a lo mejor no Ahí lo voy a presentar En esta En esta Cámara El apunte A ver A ver Se ve bien Bien Vamos a ver Hoy vamos a ver Programación orientada a objetos Una introducción Elemental A lo que es la programación orientada a objetos Y después Como se implementa en Python Igual antes de empezar Les quiero hacer referencia a algo Aprovechando que está Juan acá Aprovechando que está Juan acá En el foro Lo he visto que pusieron Vamos Juan Juan lo puso Uy, qué lento que está esto ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí Lo escucho, profe Ok Sí, perfecto Ok Todos Los ejercicios Pusiste, Juan Va, todos, no Los primeros 11 ¿Cuál es el error De esos ejercicios? O sea ¿Para qué pusiste esos ejercicios Y no indicaste Qué problemas tenía Con esos ejercicios? Ok Entendí mal Profe Yo entendí Que había que subirlos Al foro Y ahí lo vamos viendo Entre todos No, no Al foro Era la cuestión Para resolver problemas O sea Si ustedes tienen problema Con un ejercicio Discutámoslo en el foro No Pongan el ejercicio Resuelto en el foro Así Ninguno se calienta En practicarlo A ver Perdón, pero ¿Cuál es la...? No, no Todo bien ¿Cuál es la idea? No, no Entendí mal No, no Igual Igual pido disculpas Porque entendí mal No hay problema Juan Yo ya me imaginé Que vos Entendiste mal Yo lo que quiero recalcarle Es una cosa Porque por ahí Parece una estupidez Pero sí Decime Liliana Antes que siga ¿Le puedo hacer dos consultas? Sí, decime Relativo a lo que estoy hablando Relativo a Python Bueno, esperame un cachito Esperame un cachito Sí Ahora, ahora te Ahora te Te consulto El tema del A ver La idea Es que O sea En la clase pasada Yo lo mencioné La idea es que lo resuelvan ustedes O sea Tampoco Voy a ir a perseguirlos A su casa Y ver si realmente Lo están Lo están haciendo ¿Sí? El hecho de tenerlos resueltos En el foro Es una tentación muy grande Va a decir Bueno, me lo copio Y de ahí Se va al diablo O sea Evidentemente Los once primeros ejercicios No se los voy a revisar a nadie No me va a importar La idea es que tengan los otros Como para revisar Pero bueno La cuestión es Que lo resuelvan ustedes No Que se pasen la resolución En el foro No era eso En el foro era Uy, me trabé en esta parte Puse Me tira Me tira este error Y copian y pegan el error No sé cómo encargar este ejercicio No entiendo tal cosa Bueno Eso era Está bien, Juan Deja de pedir Perdón Basta de pedir perdón Ya está No hay problema Entiendo que por ahí es confuso Que estabas ansioso Por demostrar Todo lo que vos Este Programas Juan No hay problema Pero bueno A lo que voy es Yo no sé si ustedes Se lo pasan entre ustedes Lo trabajan en grupo No sé No lo sé No me voy a meter a juzgarlo El ofrecimiento Era chicos Tienen ejercicios Relativos A lo que están viendo Como para Ir desafiándose Ustedes mismos En resolverlo Y entonces Como para que después No pase El tema de Ah, no me importa Tres pistas Total Me presento al parcial Y lo rindo Y qué sé yo Y entran al parcial Y Uy No entiendo nada Los trato de presionar Para que vayan Haciendo los ejercicios En la medida que vamos cursando Y también Que haya El feedback De decir Como fue la clase pasada Uy No entendí tal ejercicio Uy Es re complejo Y qué sé yo Y bueno Lo charlamos Ok Veo que alguno Se está poniendo A resolverlo Si no tuviera Ningún Ningún Aviso Podrían pasar dos cosas O son muy tontos Los ejercicios Cosa que no creo O nadie lo está haciendo Que también puede pasar Entonces Ok Listo Vamos a suponer Que hay algunos Que están trabajando Y vamos a suponer Que eso están impulsando Al resto Yo no lo voy a dar Por supuesto 100% Pero La El El material Lo tienen para hacer Y la idea Es que lo desarrollen Ustedes Porque Si bien Estos ejercicios Son introductorios Y son más que nada Para ir Siguiendo La evolución De la materia Ya A este nivel Tendrían que haberlos resuelto Podrían llegar A resolverlos a todos No es que lo estoy Apurando De hecho Hoy recién abrí Como para que lo suban Y tampoco Lo quiero con apuro Es solo para que Me demuestren Que ustedes cumplieron Y para ver La lista De los que entregaron Para saber Quienes están en condiciones De rendir Nada más que eso Entonces bueno Pero el ejercicio Los ejercicios dos Que los acabo de subir Los subí hace un ratito Eso se Un final Y eso sí Por ahí son mucho más complejos Son mucho más de lo que puedo Incluyendo listas Por ahí Incluyendo diccionario Se puede resolver De varias formas Mientras se resuelva No importa No importa El tema es que ustedes Tienen que justificar Que saben la algoritmia Porque ya han cursado Una materia Que es programación lógica Y saben codificar Ese algoritmo O sea En realidad Lo que yo voy a jugar Es la codificación Del algoritmo Esencialmente Pero está tabla lógica Así que Si hacen un programa Que no tiene ningún criterio Por más que esté perfectamente codificado No lo voy a poder aprobar Porque no cumple Con lo que yo le solicito O sea Si yo le pido 10 puntos Y ustedes hacen De esos 10 puntos Ninguno Por más que la codificación Sea perfecta Y yo lo ejecute Y no tiene ningún error Si no cumple Lo que le estoy pidiendo Pasan dos cosas O no entendieron Lo enunciado Cosa que más o menos Se puede jugar Si hace algo más o menos criterioso O sea Pide una cosa Y hacen otra Bueno Puedo llegar a decir Ah Ahora entiendo Entendió cualquier cosa Veo lo que Oh Por ahí no tiene nada que ver Y copió y pegó Otro código Que le pareció parecido Y no tiene ni idea De lo que está haciendo Bueno Entonces en ese caso Lo lamento Está entonces Como tiene que cumplimentar Los puntos Tienen que Programarlo Como ustedes no saben Que les puedo llegar a tomar Si vamos a ver Un poco más adelante Ejercicio Ejemplos de final Pero los finales Los voy variando En todos los cuatrimestres Así que Les puede llegar a tocar Vaya y cosas Y todos los cuatrimestres Voy variando Como doy la materia Incluso Si Porque Una es porque Por ahí hay cosas Del cuatrimestre pasado Que no me resultaron Entonces trato de modificarlas Pero como la dinámica De grupal es otra A lo mejor Algo que planee Termina saliendo De otra forma Como por ejemplo Esto El foro del debate Es un foro de Che Ahí puse el código Como yo lo armé Y no es No era la idea Entonces bueno Listo Entonces Lo esencial Es que los trabajos Prácticos Son para que practiquen Nada más Después Somos todo adultos Vamos camino A ser profesionales Siempre y cuando Aprueben lo parcial Y lo final Entonces El objetivo A corto plazo Es aprobar El parcial Y Un poquito más De corto plazo Es aprobar El final ¿Está? Para eso Tienen que practicar Esa sería la idea ¿Sí? Obviamente Si se encuentra Con una traba Profe Tal ejercicio No entiendo ¿Qué no entendés? Como la Clase pasada No me anda No sé qué Hay algo Que no es claro ¿Y qué no es claro? Bueno Que se me queda Dentro de un for Bueno Pará Listo Este Ok No era un for Era un why Bueno No importa Este Se me queda En un ciclo Ah bueno Pará Ahora entiendo Vos metiste un ciclo Sí En realidad Podés meterlo en un ciclo No te olvides De hacer tal cosa Dentro O Lo que plantearía Es no hacer un ciclo Si es posible Evitarlo Mejor Pero bueno Eso ya tiene que ver Con la lógica Esta Ok Pero bueno Era Ese es el tema O sea Que haya Una retroalimentación Un feedback O sea Yo les tiro cosas Y espero que ustedes Me las devuelvan De alguna forma O sea Diciendo Si la hice Tomá Acá lo tenés O Aclarame este punto Que no se entiende Y listo Está Bueno Listo Ok Pasemos al siguiente punto Entonces Eh Sí Ya Esperen Iliana Vos me ibas a consultar algo Eh Sí Primero El switch No existe en Python ¿No? If El Se Perdón If El if El if El if El if Pero no es un switch Ok No es un switch Porque el switch Finales en una comparación De En una clasificación O sea Compara con valores Si es ese valor Se habilita el switch Y si no es ese valor No se habilita el switch En este caso Son Es un Es una estructura de selección Es la que vieron ustedes No sé si la vieron en el PCI Si las profes se la dio La estructura de selección La que es Pero yo pensé que era un switch O un plato volado De un hombre ¿No? Switcher Creo que es algo así En Python No, switch ¿Switcher? Algo así había leído Pero Ah, no sé Pero puede haber Así que bueno Puede haber algo que sea switch Pero no sé si es lo mismo Así que No, tendría que ver el código Y no entro Profe No entiendo ¿Qué es esto? ¿Listo? Ya está Ok Así lo veo también Porque por ahí Ahí me estoy Perdiendo Por ahí de algo Pero Un equivalente Yo pensé Sí, lo vimos Por eso Pero no lo encontré No, es El if 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 La selección múltipla Y otra consulta Sí ¿Hay realmente alguna diferencia Entre Para hacer una potencia Buscar Los dos asteriscos O el Matt Powe ¿O el qué? Matt Powe Ah, el Powe El Power Sí De Matt La verdad que no Nunca lo pensé Nunca lo Nunca se me ocurrió buscar Si hay alguna diferencia Nunca se me ocurrió Suenan como equivalente Pero no Sí, pero ellos Funcionan Pero me extraño que hubiese Dos funciones Que hacen lo mismo Ah, no es nada extraño Ah, ok En Python no es nada extraño Que tenga dos funciones Que hacen más o menos lo mismo Ah, listo Lo te digo Por ahí tiene sutileza El Matt Powe El Matt Powe Este, lo tendría que buscar Pero No, no es nada extraño No, no es nada extraño Porque por ahí son Distinta Distintos enfoques Porque uno es un operador Porque uno es un operador Y otro es una función Esencialmente En realidad es un método De la clase Matt Entonces muy probablemente El asterisco asterisco Por ahí puede funcionar Sobre algunos tipos Y el Powe Trabaja Por ahí con algunos otros tipos También O sea, aceptan otros tipos Entonces En realidad Nunca me fijé Nunca me fijé Pero Porque no tuve La necesidad de verlo La verdad que no sé Entonces Esencialmente Me suena que son lo mismo Pero Pero por ahí Sutilmente Tienen alguna diferencia No es nada ¿Quién ¿Qué otro Iba a preguntar? Yo, profe Sí Eh Vivo que Depurador en línea Que me resulta más práctico Eso es lo que me resulta más práctico